A mí me gusta cuando uno llega a una parte que hayan precios de un monje. Esto es lo que utilizaban los monjes. Uno no se pierde acá, ¿no es cierto? Bueno, si no, pues ya no van a venir a buscar. Por esos hoyitos muy diminutos, muy pequeñitos, parece que le estuvieran hablando a uno por los oídos. El agua está súper fría. Este parque fue declarado el primer parque nacional. Está muy cerca a la Ciudad de México, porque se encuentra en el mismo territorio. Estamos aproximadamente como a una hora. El acceso es un poco fácil. Hay que llegar al metro Barranca del Muerto, ¿no? Sí. Y de allí tomas un camión que dice Santa Rosa. Y de allí pues ya tomas un taxi que te cobra, ¿cuánto nos cobra el taxi? 90 pesos. 90 pesos hasta aquí. Y pues este es un sitio maravilloso. Vamos a contarles algo de lo que, o mostrarles, más que todo me gustaría mostrarles. No, porque no sabemos muy bien de las historias, entonces lo vamos a mostrar. Esto es una construcción hecha del siglo pasado. Encontramos cosas por el estilo así como esto. ¿Cómo se llama Kelly? Ermita. ¿Y esta ermita cómo se llamaba? Soledad. Ermita la Soledad. Bueno, pues como muchos sabemos, o el que no sabe, las ermitas eran centros de… De retiro. Centros de concentración, de retiro. Monjos. De los monjes carmelitas, que en un tiempo pues ellos habitaron este lugar. Bueno, son sitios, lugares como podemos ver muy… muy solitarios. Que pues utilizaban ellos cuando hacían sus… sus votos de castidad. ¿Sabes qué estaba mirando? Que yo estaba leyendo. Que acá venían… Ah, es abierto. Donde iban a hacer su retiro, ¿no? Una sola persona. Y se quedaba acá todo el tiempo, un mes, dos meses. Bueno, que como dato también, se dice que es un ex convento, pero supuestamente en lo que yo alcancé a leer también, Kelly, este no fue un ex convento. Este sí fue un ex monasterio, se puede decir. Porque fue donde los carmelitas, los pies descalzos, se concentraban aquí exactamente pues para ellos hacer sus retiros. Buen día. Buen día. Vemos gente que viene por acá a montar bici, eso por acá está bien rico. El clima es muy agradable, es fresquito, se siente muy rico y caminar bajo esta naturaleza es hermosísimo. Nosotros pues a ver, la pancita ya nos está empezando como que a fallar. Yo creo que con Kelly vamos a pasar a comer algo primero, ¿no? Sí, primero antes de hacer la caminata. ¿Sabía por qué le hacían carmelita de los pies descalzos? No. ¿Por qué ellos andaban descalzos? Los monjes se trata, o sea ellos lo que hacían era apartarse del mundo, de todo lo que uno por decir puede tener riquezas, cosas a las que tú te apegues. Se apartan de todo eso para tener un mundo distinto a la vida como quien dice mundana se puede decir. Primero, ¿no tienen baño? No, guapa. Los monjes están bajando a la escalera izquierda donde están los puestos. Bueno, ahora sí hablemos de cerca. ¿Qué nos decías? Que no te escuchaba yo. Mire, que si gustan desayunar. Ah, nos vas a ofrecer una carta de comidas. Lina, Lina se llama Lila. Ajá, se llama Lina. Entremos dónde, Lina. Es cocina, ¿no es cierto? Sí. Antojitos Lina. Antojitos Lina. A ver si buscamos algo para comer. Buen día. Buen día. Acá una chica muy amable nos ha ofrecido de todo, pero no la entendemos mucho porque hablas muy rápido. Bueno, ahorita vamos a ver la carta y ya te decimos qué he pedido, ¿vale? Buenas. Buen día. Buenas tardes, gracias. Adelante. Una mesita muy bonita. En color naranja y en amarillo. Antojitos Lina, sí. Les dico para que me noten lo que voy a pedir. Ah, perfecto. Sí, me parece muy bien. Bueno, la chica nos dejó aquí algo. Sopa. Para apuntar también lo que vamos a pedir. Bueno, yo miro acá. Sí, yo como no conocemos los platos, entonces sí, ¿cómo nos damos cuenta? Bueno, aquí dice quesadillas de queso. Obviamente, ¿no? Bueno, lo que miramos, como para no entrar mucho en detalle, hay precios que se miran de 18 hasta 22 pesos. Como quesadillas, café de olla a 20 pesos. Me interesa. Yo como que me pediría un café de olla. Me gusta mucho el café. Yo también. ¿Qué? Precios de 20, de 30, de 35. No me parecen precios tan costosos. En postres, tenemos precios de 40 pesos todos. ¿Postre no? Los sopes están de 22 a 40 pesos por el estilo. Quesadilla de tinga. ¿Cuál es 120? En tacos hay precios de 120 a 150. Bueno, estos platos como más fuertecitos valen 120 a 150. Pues no está tan costoso. Nosotros ya tenemos la carta del pedido. Es que en el taco la orden son tres tacos. Claro. Yo iba a decir un taco. Entonces, es que como hay unos que vienen con papas o algo, otras cosas así. No, pero este es taco de barbacoa. Vienen la tortilla y la carne. Viene con pan y todo. Miren, miren. Acá ya llegó el rico y delicioso café de olla. Nuestro café. Ya se le siente el olor a canela. Ah. A mí me gusta cuando uno llega a una parte que hayan precios. Ajá. Ah, ya quiero esta. Miren. Así vienen los cafés. Quiero ir a comer un pan. Una concha. Sí. Así está rico. Ya viene listo de azúcar. Huele riquísimo. Se le siente el olor a canela. No, 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 no. Porque si me como un pan yo sola, no me voy a comer los tacos. No, no, no. No ha pasado antes que haya así que pedimos algo así y comemos pan. Y ya cuando llegan las cosas, nos llenamos. Está rico. Viene el relleno por encima con algo dulce que es. Muy chocolate. Ajá. Esto es desayuno porque apenas estamos desayunando. Hoy madrugamos. Gracias. A ver. Llegaron. Esto se puso buenísimo, amigos. Te llegó tu orden. Tenemos tortilla. Vamos a repetir. Tortilla azul. Ya no es verde, Kelly. Es verde. Este es un taco, ¿de qué dijimos? ¿De birria? Es taco... Barbacoa. Un taco de barbacoa. Y huele rico. O sea, es carne. Es carne como más sequita. Y viene con aguacate. Trae quesito, se dice picado, rallado. Trae cilantro. Y el caso es que... Es de hambre. Huele riquísimo. Huele delicioso. Y fuera de eso, le vamos a echar también chile, ¿no, Kelly? Claro. Taco sin chile, no es taco. Están jugados los limones. Al vez uno exprime unos limones... Y salen secos. Y salen secos. No salen... Te quiero a los dedos de tanto exprimirlos. Estos están muy buenos. Vamos a... A prepararnos. Puede ser el chile. El café está potente también, Kelly. ¿Es de la salsa? Voy a probar uno con esa salsita así poquita. Aprovechito, amigos. Aprovecho, Kelly. Aprovecho. Ahí queda el taco. Está súper rico. Tiene un sabor delicioso. Sí, la carne es como... Como se mira, es como... Carne deshebrada. El chile está algo picosito. No recomiendo echarle mucho. Bueno, pues en el caso de nosotros, Kelly. Bueno, amigos, vamos a ver cómo le haré el plato a Kelly. El mío es una tinta de pollo. Es como pollo del mechago. A mí me gustan. Esos taquitos. Pero no sé si es tan picante. Es como un pollo en salsa. De tomate y cebolla. Y lleva envuelto aquí en la tortilla. ¿Y esto que tiene aquí qué es? De la tortilla moja. Ah, de la tortilla. Cebolla y tomate. Y pollito. Pollo es mechado. Y ya viene como un guiso de tomate y cebolla. ¿La tortilla es verde? Verde o azul? Azul. Estos días no ha tocado comer tortillas ricas de color azul. Que yo las confundo de color verde. No le voy a hacer picante. Porque pronto esa salsa, este guisito así... Pruebala, a ver cómo está. Tiene picante, yo creo. Entonces voy a probarla. Está súper rica. No tiene picante. Yo sí le voy a echar un poquito. Amiguita. Una pregunta. La carne es de borrego, ¿no es cierto? Sí, es borrego. Porque es de borrego y de vaca también, ¿no? La barbacoa es de borrego. Siempre. Siempre no hay de vaca. La muchacha que nos atiende dice que no hay de vaca. Pues no sé si alguien sabe si hacen de vaca. No, yo siempre he escuchado que es de barbacoa de borrego. Sí. Bueno, nos han hecho un cobro de $203 pesos. Todo lo que pedimos con Kelly. Estoy organizando el dinero ya pues para pagar. ¿Ah, sí? Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Nada de ustedes. Un bonito día. Aprovechito. Hasta luego. Sí. Ya vamos preparándonos para conocer este desierto que no es un desierto. Eso es súper grande. Es curioso, ¿no? Ajá. Dice desierto de los leones, pero no es lo cierto. Pero sí. Bueno, se dice que hay dos versiones. Que acá se le dice desierto de los leones. La una porque por acá habitaba o habita, no sé, un gato que es parecido como que a un león. Creo que es el lince, si no estoy mal. La otra porque los dueños de esos terrenos eran de apellido León. Que eran los que estaban a cargo de los hermanos carmelitas de los pies descalzos. Eso más creíble, que se llama así, desierto de los leones por la familia León. Yo voy a buscar un baño. ¿Dónde estará el baño? Lo importante acá, lo que yo veo, es mostrar este monasterio. Yo no voy a decir ex convento, Kelly, porque yo ya tengo bien claro que en internet dice eso, que es un ex convento. Pero yo voy a hablar, voy a dirigirme más que todo como el ex monasterio, que eso es lo que era acá. Miren, todas las locaciones de acá. Caballeros. Ah, está para acá. Caballeros. Mi ningitorio. Bueno, a mí más me gusta utilizar los baños que, como dice, mi ningitorio no me gusta mucho porque, a mí sea como sea, a mí me gusta utilizar papel. Es un secreto. No, o sea, yo soy hombre, pero yo uso papel. Allá. Buenas. ¿Hay que pagar o el acceso es gratis a los baños? Es gratis. Ah, bueno, madre, gracias. Bueno, pues vemos que el acceso a los baños es gratis. ¿Madre? ¿Papel hay? No, no hay. ¿No hay? Hay que traer uno al papel. Ah, ok. Yo como que sabía. Acá arriba a ver si... No, ella trae papel. Muchas gracias. Kelly, pues dice que traía papel porque acá en los baños no encuentras papel. Dame un pedazo porque yo sí utilizo papel. Te vendo. 5 pesos. Yo soy hombre, orino parado, pero más sin embargo yo me seco. Eso es un... Ay, esto me dice. Yo cuando hay un lugar me gusta mirar eso. Entonces, el aseo huele bien, a pesar de ese del baños, pero huele bien, bien limpio. Así que... Bueno, Kelly me está regañando acá porque me dice que no diga que yo utilizo papel cuando orino. Pues yo orino parado, como digo, pero yo utilizo papel. Yo digo que uno por mucho que lo sacuda duro, Kelly, no seca bien. Es que por acá hay más cocina. Pues se recomienda también adentrarnos un poco más como hacia abajo por estas gradas y visitar... Hay un río en la parte de abajo. Hemos bajado ya a la parte de acá abajo del río. El río, pues a pesar de que está haciendo como que mucho verano y todo así por el estilo, pues se le nota, siempre tiene agüita. Es un lugar también muy solo acá. Miren, hay mucho... Hay mucha agüita todavía. Esto pues por ser una reserva natural, Kelly. También hay muchos yacimientos de agua acá. Vamos a ver hasta allá, a ver que se ve como un pozo. Y los yacimientos de agua se utilizan para abastecimiento de agua en la ciudad. Así que todo... O sea, hay muchas zonas acuíferas por acá. Se siente una paz interior. Súper tranquilo, tranquilo, tranquilo. Y el agua está súper fría. Miren, amigos, lo que yo decía dice ex convento, desierto a los leones. Mira acá. Acá también dice, ¿no? Dice... Leyendas nocturnas. Utilización, costo... ¿22 pesos? Estamos mirando allí que tiene un costo de 22 pesos por persona que hay que pagar. Nosotros vamos a acercarnos a pagar. Buenas tardes. ¿Para pagar dos entradas? 44. Ajá. Ya hicimos el acceso. Donde hay que pagar en taquilla. 22 pesos, 44 pesos los dos pagamos. Entre los dos. Estábamos leyendo, Kelly, cuando íbamos entrando. Ajá. Porque dice que acá hay leyendas de más de 400 años de historia aquí adentro. O sea, nosotros no vamos a pagar guía. Puedes pagar un guía también. Nosotros nos gusta como mirar y contar lo que vemos con nuestros propios ojos. Muchas veces por los guías uno no puede como que mostrar bien todo lo que uno logra ver con su propia vista. Pues acá se dice que hay historias bastante asombrosas desde hace 400 años. Así que esto es asombroso, increíble. Hay que venir a visitar este lugar y conocer estas hermosas construcciones del siglo pasado. Los jardines son muy hermosos, Kelly, ¿no es cierto? Sí. Están bien cuidados. Sí. Bien preservados. Esto es un sitio turístico muy bonito de visitar. Por la historia que tiene también. Seguí a la entrada esta. ¿Y aquí dónde nos lleva? Se siente el frío de allá. ¿Qué sale? El frío de allá. El frío de allá. El frío de allá. El frío de allá. ¿Vas con miedo? Sí. ¡Ah! ¡Ah! Museo Zapata. No es Zapata, pero está cerrado. Es como una tienda. Es como una oficina o algo. No sé. No es como una tienda. Venden refrescos. ¿Dónde? 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 Yo acabo de preguntar aquí con personas que trabajan aquí. Que si uno puede, pues, meterse a cualquier sitio. Porque miramos un lugar que era como restaurante o que era. Pues mira aquí. Esta vista aquí. Hay un pasillo para allá. Y otro para acá. De color café. Y blanco. Y blanco. No sé. Los que de blanco. Bueno, ese está con blanco y café. Pero hay unos que utilizaban solamente blanco. Eran, no sé, como que tenían algún cargo o algo así. Y los hermanos carmelitas normales que venían a hacer sus cosas espirituales. Era de café con blanco. Dicen que San Juan de la Cruz fue el primero en vestirlos. Y arriba dice historia de la historia. Historia del hábito carmelito. Las escrituras que dice allí en el cuarto donde estábamos. Pues se refiere como a las costumbres. Y especifica a qué se deben los colores de color marrón. No es como un color café café, sino color marrón. Dice allí lo escrito. Pero en sí lo que explica es que es las costumbres y hábitos que ellos tenían. Y le dice que, pues, el primero que los vestía acá. O sea, hay un cuarto también, tengo entendido, que donde ellos llegaban, los bañaban, les hacían corte de pelo, cabello, o sea, todo, todo. Después de que los bañaban, los peluqueaban, los dejaban así, rasuraditos. Vea, por eso usted se vino con sombrero, para que no lo confundieran con un monje. Vendría a ser mi retiro espiritual acá, Kelly. Todo para ellos era como siempre muy aislado. Para ellos estar solos totalmente, en completa paz, era lo ideal. Porque ellos tienen que estar libres de pecado, libres de malos pensamientos, de todo. Incluso hasta los baños, vamos a ver si logramos encontrar los baños. Aquí estamos en la zona del espacio humilde. Se le dice espacio humilde porque, bueno, aquí hacían, los monjes hacían sus necesidades. Obviamente que estas rejas no estaban, se sentaban allí, pues, obviamente, para abajo pantalones. Vestido, porque era como un... Vestido, porque utilizaban sus sotanas, se les llama, ¿no? Y allí hacían sus necesidades. Y de este lado, pues, parece como que, al parecer, ellos se lavaban las nalguitas, para que no se ensucien. Y ellos, como estaban en esta posición, y como eran hombres, eran bastantes. Entonces, para que no hubiera nada de malos pensamientos, aquí tenían una virgen. Para que ellos se concentraran directamente hacia la virgen, para no mirarse entre ellos allá. O sea, ellos eran muy cuidadosos al pecado. Ellos siempre tenían que estar totalmente aislados de sus malos pensamientos, solamente en oraciones, en concentrarse, y estar totalmente, ellos, 100% haciendo oraciones, y concentrados en los de ellos, que no tengan nada pecaminoso. Acá se utiliza, también como que para... Para eventos. Para hacer eventos. Para estudios fotos, ¿cómo se llama? Fotos. Estudios fotográficos. Sí. Ah, los cuarticos. Acá donde dormían, miren. Ajá. Bueno, pues se dice que las camas, Kelly... Hicieron así las camas, de madera, así de tablas. O sea, no... Lo que leí es que no son originales, son hechas como para dar una recreación de cómo ellos utilizaban su cuarto. Tenían una estantería donde ellos ponían sus pertenencias, que eran muy pocas, todo religioso nada más, y un sitio donde ellos concentrarse para... Para leer, estudiar. Y estudiar. Y por acá de este lado, una cama donde ellos dormían totalmente como se mira allí. No tenían cobertores, ni sábanas, nada por el estilo. Lo único que tenían era como de almohada, un tronco de madera. No me digas. ¿De verdad? Ellos, de por sí, son ermitaños. La vida de ellos es ermitaña. No, es así pequeñito. Hay partes. Siempre que hay divisiones, encontramos siempre un jardín bien bonito. Hay partes donde ya no tiene el techo, pero los muros pues sí se... Se conservan y durarán demasiados años, todavía muchos años. Dije que está muy bueno. Un túnel. Uy, yo soy fanático, enterarme a los túneles así. Ahí es donde castigaban a los túneles y se encerraban ahí. ¿Los encerraban? Ya tiene mucho que venir hasta el recorrido. Ajá. Y ahorita está mi marido ahí, entonces... No, ya está haciendo un montón de frío. Sí. Sí. O sea, que en estos cuartos, ¿o cómo le llaman? Eran, eran, este... Sótanos. 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 Pero puede pasar... Uno entra por acá. Sí. Si quieren, lleva la lámpara. Yo tengo un celular. Bueno, entonces se dice que acá los castigaban, a los frailes. Sí. Hay que agacharte bien. Es bien bajito. Si hay que agacharse, vamos a utilizar. Ay, pues eso no logra nada. Sigue por allá. Todo es... Miren, yo estoy en esta posición. Acá se tocó con el... con el techo. Uno no se pierde acá, ¿no es cierto? Bueno, si no, pues ya no van a venir a buscar. Sí. Bueno, si no, pues ya no van a venir a buscar. Sí. No, allá es un vasillo largo y está muy oscuro. Está muy oscuro. Está muy oscuro. Buenas. ¿Ustedes se llegaron hasta allá? No. Después llegamos hasta el fondo. Bueno, vamos a pegarlos hasta el fondo también. No, sí. Yo sí me meto. Yo sé que si me choco con alguna pared, hasta ahí es el final. Uy, que está bien oscuro. Se dice que estos cuartos se utilizaban solamente para almacenar agua. Pero la realidad, como que estos eran sitios de castigo. De eso poco lo hablan. Eso me lo contaron. Eso nos lo contó una señora. Vamos avanzando nosotros aproximadamente... Pero no hay más camino, ¿no? No más ese solo pasillo, porque es que también nos perdamos acá. No te preocupes. No, yo sé que no me voy a perder, pero... Por lo menos las paredes... Que me ahogo. Incluso allá está humedad. Hay humedad, miren. Es humedad de las paredes, porque estamos muy profundo. No, es que llega hasta aquí nada más. ¡Ay, no! No cae más cuartos. Listo, sigue profundo. No, llega hasta ahí nada más. O sea, hacia allá, miren. Voy a quitar la luz. Un poquito. No se ve nada. No se ve nada. Sí, no se ve nada. ¡Ay! Camine. Esto acá es como estar en una... En un refri. Una nevera, llamamos nosotros. Pero hay como cámaras... Donde son un poquito más espaciosas. Me imagino yo que a medida del pecado que tenían... Lo castigaban. Bueno, nosotros ya hemos metido... Nos hemos metido de este otro lado. Acá pues tiene como que ventilas. Tiene ventilaciones. Y tiene un poquito más de luz. Sí, pues acá ya no es tan oscuro. Pero sí nos hemos adentrado bastante. Ahorita nos metimos aproximadamente, ¿qué? Por ahí unos 50 metros con Kelly o más. Yo creo que más, ¿no? Unos 100 metros. Y seguían más túneles. Seguía más. Habían más túneles, ¿no? Nos quisimos meter más porque pues... Kelly le da como miedo y estar en los lugares así... Muy encerrados. Muy encerrados, sí. Ahí ya le da como... Segura de vértigo y eso le da el mal. Si es de altura, es de encierro. No, dijimos seguido por allá. Porque es muy limpio. Habíamos salido por esta. Ah. Yo creo que esta daba la vuelta, ¿no? Sí. De ese. Bueno, acá no hay mucho que ver porque hay mucha oscuridad. Wow, y acá hemos llegado a algo como que parece ser... Había un riachuelo o algo. Por aquí pasaba agua o pasa todavía. Porque ellos eran muy organizados. Lo que yo he escuchado, que por debajo de toda esta edificación había como un filtro de aguas negras y aguas limpias. En la cámara, pues de pronto no se aprecia mucho acá. Esto acá es como laberintos. Hace frío. Y cámaras. Hace frío. Pero castigaban, lo echaban para allá. Está castigado, vaya por allá. Y cerraban aquí. De la parte de atrás debe ser. Que los monjes, cuando venían aquí, entraban por la parte de atrás. Ellos nunca entraban por la parte de adelante. Ah, entraban por así. Sí. Pues no sé si esta sea la parte de atrás. Nosotros nos hemos metido por todos los jardines. Todos los lugares más recónditos que hay. Porque pues andamos en guía. Aunque igual nos dijeron a nosotros que nos podíamos meter por cualquier sitio. No había ningún problema. En el caso, acá se anda con mucho cuidado. No te vayas a perder. Ah, es un pozo de echarle moneda también. Ah, un pozo de deseo acá, Kelly. Por lo que veo aquí, Kelly. Esto aquí era una parte como que en las zonas altas de allá. Tenía techos. Y los muros de allá se han caído. Ha habido como más edificación hacia arriba y se han caído. Al igual eso de allá. Para la revolución y en el tiempo de la independencia, también fue utilizado esto militarmente. Es prohibido hacerle reconstrucciones a este lugar. Solamente con autorización de las autoridades, ¿no? Los que están a cargo del gobierno, me imagino. Kelly, mira esto. Esta roquita así, significa que son reconstrucciones. O sea, son partes que se han deteriorado y pues las vuelven a construir. Esta parte aquí es una roca ya reconstruida también. Yo soy fanático de ver estos muros así. Me gusta muchísimo. Miren los muros. Acá, ¿qué sería? Tan completos que son súper gruesos como en roca. Esta es roca, ¿cómo se llama? Volcánica. De cantera. Esa. Es piedra de cantera. Por lo que se mira, ha tenido techo, sino que ya se ha destruido. Y quedan los muros. Los muros, pues sí, van a durar muchísimo y muchísimos años y siglos para que la gente, ojalá, pueda venir a conocer y disfrutar de este sitio tan hermoso. Ve. Raza filo. Ojalá hay árboles. Si. Mira como se mira hacia allá. Uf, tiene una lista bonita acá, de acá para allá. Hay árboles de muchas, de muchos años. De 200 y 300 años, he escuchado. Miren la entrada como la que tenemos aquí. Todo el bosque acá. Permanece esto muy limpio ¿no, Keli? Sí. Por donde uno pasa, se mira mucha limpieza, es bien preservado. Eso que está hermoso. Miren estos caminos. Acá escuchamos lamentos. En las noches dicen que se escuchan todavía gritos o lamentos entre estos muros. Y lo cuentan las personas que trabajan en estos sitios. Pero acá es distinto, mira ahí. Mira el suelo. No sabemos qué es. Vamos a mirar otra. Vamos a ver qué es ahí. Vamos a ver, es una ermita, Kili. Ah, ¿es una ermita? Ya me estaba dando miedo. Es que tú estás solo. Yo no miraba a nadie por acá y yo dije los lamentos que... Buenas. Hola, buenas. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Subite a ver. A ver si, dime algo a mi si te escucho. Hola, Kili. Ay, si se escucha. Hasta luego, que les va a dar bien, se cuidan. Habla, habla. Hola, ¿me escuchas? ¿Estás rezando o estás jorando? Sople, a ver. Claro, se escucha fuerte. Dice que me estás hablando aquí en el oído. Bueno, Kili está de ese lado, allá está Kili, de este lado estoy yo. Y lo curioso, voy a acercarme donde está Kili, es que ella está de este lado, en esta esquina. Yo estoy allá, pero lo curioso es que si tú hablas por esos hoyitos, ahorita Kili me estaba hablando y yo escuchaba como en mis oídos que me estuviera hablando o susurrando pasito. Ellos hablaban así, pero como no me podían ver la cara, entonces hablaban así. Un monje se iba allá y el otro se quedaba aquí y ya conversaban así. Y ya usted me decía las cosas y yo te contestaba. Esto es loquísimo, esto es como que lo más asombroso que hemos visto con Kili aquí. Estos monjes de verdad estaban muy locos. Tanta... ¿Y soledad? Tanto aislamiento. Tanta soledad. Pero a la vez también generaban estas ermitas para comunicarse de una manera... ¡Wow! Aislada y a la vez cercana. Miren estos arborísimos tan grandes que hay. Algo que, bueno, a mí me desanima cuando la gente de pronto, algunos visitan, hacer todos estos símbolos o como les llamamos. Son muchachos que hacen eso. Sí, pues serán muchachos, incluso hasta hay adultos que hacemos también lo mismo. No es bueno rayar estos muros porque esto es algo que es muy preservado y pagan para recuperarlos. Antes hay que estarlos cuidando, estos sitios, que son muy emblemáticos. Y lo bueno es que duren y perduran por muchos años para que tanto uno como nuestras generaciones puedan venir a visitar estos sitios tan históricos. Huele rico. Huele como a bocalito, ¿no? Sí. O a pino, pero huele rico. Lo que bota el olor son los encinos. Si quieres hacer un recorrido similar como el que nosotros estamos haciendo, así con mucha tranquilidad, con mucha paz, parecido al de los monjes carmelitas, de los pies descalzos, nosotros paremos así solitarios. Sí. Se puede hacer en semana, ¿no? Para verlo... De martes a domingo. Sí, para verlo como más detalladamente o más tranquilo. Porque los fines de semana me imagino que debe de venir mucha gente. Es muy visitado este lugar aquí. Me dice ese gusto. Hay que dar de vuelta y buscar. ¿Son huevos? Sí. Este, por ejemplo, es una bicicleta. Baja, sube, llega usted al manubio y anda usted. Entra, pasa, y eso es todo. Y se estaciona. Ah, mira, una bicicleta. Un jueguito de concentración. Y todo está hecho a mano. Exacto. Ah, lo hace usted. Sí, yo lo hago. Yo aprendí por medio de mi abuelo. Mi abuelo me enseñó algunos y ya a través del tiempo le agarre la onda. Cualquier problema que tengas, claro que lo vas a poder resolver. Y así es en la vida, la verdad. Sí, es en la vida. ¿Sabe qué faltó? Que usted hubiera estado en el tiempo de los carmelitas para que les viera uno a cada uno de ellos para que se concentraran más bien. Estos en 80, estos en 100 y este en 250. Pero si me compran el más difícil, les voy a regalar uno por ser los primeros que me comprar. Pero el reto son bien desafiantes. Yo aquí no le encuentro por dónde meterlo para poderlo sacar. Bueno, ¿cuál es su nombre? Gracias, Verónica. Verónica, le agradecemos mucho la información que nos dio. Los retos que nos enseñó. Y pues, nosotros encantados de haberla conocido. No, pues igualmente. Que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Aquí Kelly va como una niña tratando de desafiar su propia mente porque va tratando de sacar el segurito de una ¿qué? ¿Qué es esa? Flauta. Bueno, y si llegan aquí con la señora ¿cómo se llama? Verónica. Con la señora Verónica. No olviden de comprarle algo, cualquier articulito, cualquier reto de los que ella elabora manualmente. Ella no es empleada de aquí. Ella lo hace pues a satisfacción y de eso vive ella. No es comercial ni nada, pero pues sí ayudar a la señora Verónica. Amigos, muchas gracias por habernos acompañado. Esto fue un recorrido súper hermosísimo con este ex monasterio que se encuentra acá. Así que amiguitos, nos vemos en un próximo video. Y yo voy a seguir intentando sacar el seguro. Hacer tu reto. Sí.